Sergio Bianchi, uno de los técnicos de esta selección Tup-15, se prepara para el torneo de selecciones. Bueno, Sergio, contanos cómo viene siendo esta preparación de los chicos. Bueno, ya ultimando detalles, terminando con el último amistoso que fue el día de ayer contra Boca, con cosas muy positivas y bueno, hoy le habíamos editado unos bienitos para que los chicos vean, para que puedan ver los errores y las virtudes de lo que se pudo ver ayer. Y hoy, bueno, nos juntamos a todos los chicos para formalizar lo que era la lista. Y bueno, con un agasajo, con unas empanaditas y bueno, ya esperando el entrenamiento del día martes. ¿Cómo fue el comienzo de este año armando un plantel que me imagino querrá superar las expectativas del año pasado, donde llegaron a ser finales? Bueno, un poco, ese fue un poco el speech con el que arrancamos cuando empezamos a conciliar el grupo. Bueno, que como teníamos un poquito, digamos, la mirada bastante fina en lo que ocurrió el año pasado, le dijimos a los chicos que de alguna manera había que mejorarla. Y bueno, vamos a ver, todavía el campeonato para nosotros no empezó. Pero tenemos lindas expectativas, linda esperanza. Hemos trabajado mucho, como bueno, lo que nosotros siempre hacemos y contamos es que hacemos una previa intensa, grande, porque arrancamos en el mes de noviembre del año pasado, ya participando con un amistoso en el grupo de estudiantes y bueno, con todo lo que se vino en esta parte del año. Algunas cuestiones por temas climáticos que nos sacó de entrenamiento de alguna manera, pero bueno, creo que llegamos bien y bueno, ansiosos, la verdad que ansiosos. Y un lindo grupo que se ha conformado en este último mes porque bueno, con los amistosos se fue formalizando. ¿Cómo fueron evolucionando los preseleccionados, amistoso tras amistoso? Ahora también tienen dos semanas que los favorecen porque recién debutarán en la segunda fecha y aparte del torneo se atrasó al 25 de este mes. ¿Cómo lo ves a los chicos? Como te decía, los vemos bien. Nosotros utilizamos una manera de trabajar. Casualmente hoy le hacíamos la pregunta a los chicos para ver si se habían dado cuenta. que todos los amistosos que nosotros hicimos eran con categorías más grandes, categoría 2002. Quizás en algunos eran 2002-2003. Y bueno, algunos se habían dado cuenta pero no sabían el por qué. Y nosotros explicamos claramente la estrategia nuestra. Es decir, es un torneo intenso, un torneo donde hay mucha fricción y nosotros queremos, digamos, de alguna manera que prevalezca la intensidad, el contacto físico y bueno, y la rapidez mental que es lo que consideramos nosotros. Que a los chicos todos los días se lo decimos, que hoy el jugador de fútbol importante no es el que le pega tan bien a la pelota, sino el más inteligente. ¿Cómo se maneja la ansiedad? Recién hablaste, estás ansioso porque comienza el torneo pero ¿cómo a unos chicos que si bien es una linda experiencia para ellos se les maneja ese sentimiento? Sí, en realidad uno está ansioso porque, ya te digo, nosotros solemos hacer esa previa tan grande y tan intensa con prácticamente un año de anticipación. Bueno, de hecho ya estamos mirando la 2004. Pero bueno, ellos por ahí no toman conciencia porque son adolescentes, cuesta y aparte nosotros tenemos un día a la semana, con suerte. Pero no, pero están bien, están contentos, se hizo lindo grupo. Se están soltando recién ahora, por eso te decía que este último mes es cuando se empezó a conformar el plan que hay a consolidar. Pero están bien, están bien, consideramos que están muy bien. Bueno, Sergio, muchas gracias y suerte para este nuevo año. Muchas gracias a vos y un saludo para todos.